En estos días he encontrado algunas inconformidades por parte de mis compañeros porque nuevamente se están instalando demasiado vendedor ambulante. Aparte que tenemos problemas con lo que serían los robos hormiga y pues tuvimos algunos eventos de robo el mes pasado, entonces sí traemos inconformidades en ese sentido. En el caso de la autoridad municipal, por parte de seguridad pública, tuvimos hace unos días un curso y hemos estado reforzando mucho las estrategias con los compañeros. Desgraciadamente, pues de los robos no hemos tenido todavía ninguna autoridad nos avisado si ya se logró hacer algo porque fueron robos de noche, entonces batallamos mucho. Tuvimos otro robo por ahí de una cartera en un negocio establecido, pero pues sí, le exhorto a la autoridad es para que nos den respuestas en cuanto a esos robos. Como les repito, yo tengo apenas tres días en el cargo, entonces el fin de semana se nos atravesó. Sí nos gustaría acercarnos a ellos, que nos den una audiencia. Yo sé que están muy ocupados, pero nos gustaría platicar con ellos. Realmente nosotros tenemos comercios que tienen que pagar renta, impuestos, empleados, muchísimas cosas. Entonces muchos de ellos traen muchas deudas. Si no logramos equilibrarnos lo que sería este año, pues podríamos cerrar algunos negocios. Entonces lo que queremos es que sigan abiertos. Por eso queremos que no haya competencia desleal en las calles para que nuestros negocios sigan abiertos. Nosotros los hemos exhortado siempre a que en el diálogo podemos encontrar mayor certeza. Estamos buscando, pues ahora sí, que se cumpla el reglamento, que el reglamento dice muy claramente que no debe de haber personas sin permiso expendiendo mercancías. Y sobre todo queremos que lo que son nuestras calles más conflictivas, 5 de febrero, Pasteur, estén libres y cerradas al comercio informal. A esas personas que de repente cargan su mochila y venden. Nosotros entendemos que hay necesidades, pero también entiendan que de este lado hay impuestos, hay salarios, hay cobros que se tienen que hacer. Sea como sea, tenemos que pagar lo que debemos. Entonces es el exhorto a las autoridades que por favor nos escuchen. ¡Gracias!